¿Qué es el fútbol? Si a mí me interesa el tema de la cocina, voy a intentar aprender nuevas recetas, voy a intentar mezclar sabores, etc. Cuando yo me intereso por algo, intento comprenderle, intento conocerle mejor. Y solo cuando conozco algo, puedo empezar a amar ese algo o ese alguien. Aquí la pregunta entonces es, ¿cuánto tiempo dedico yo a conocer, a intentar comprender a las demás personas? Esto es fundamental entre parejas, esposo y esposa, novios, papá, hijos, amigos, compañeros. Cuando más conozco a una persona, es más fácil amarle. Hoy celebramos esta gran solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Jesús nos ama inmensamente precisamente porque nos conoce. Las lecturas de este día revelan eso. El Deuteronomio, la primera lectura, dice que el Señor se enamoró de nosotros y por eso nos eligió. Nos conoce perfectamente. Dios nos ama, dice también la segunda lectura. Y Mateo 11, del 25 al 30, revela precisamente la identidad de ese corazón de Jesús. Manso y humilde de corazón. Un corazón que no juzga. Un corazón que intenta comprender. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a conocer a la otra persona? Cuando conozco a la otra persona, se me hace más difícil juzgarle. Normalmente juzgamos a alguien cuando no le conocemos. Porque tendemos a condenar eso que no entendemos. Por eso Dios nos ama tanto, con un amor eterno. Porque como va a decir un salmo, el Señor nos conoce. Somos suyos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Es más, Dios quiso hacerse hombre para conocernos y para amarnos mejor. Para comprendernos mejor. Cuando un novio, por ejemplo, quiere conquistar a alguien, estudia a esa persona. Se interesa por sus gustos. ¿Qué le incomoda? ¿Qué le agrada? Por eso el enamoramiento es algo muy bonito. Porque es este proceso de conocer. Y hoy tristemente las parejas son tan superficiales porque no quieren conocerse. Lo único que quieren muchas veces es disfrutar del placer nada más. Y eso entonces, tarde o temprano, termina. Solo aprendo a amar a aquello que realmente conozco. Conoces tú los temores de la otra persona, conoces sus luchas, conoces sus sufrimientos. ¿Qué tanto te interesas tú por conocerle? Por estudiarle, por intentar comprenderle, por interesarse por el otro. El que ama siempre toma entonces la iniciativa para dialogar. Conocer a la otra persona no para juzgarlo, sino más bien para acompañarle, para comprenderle mejor, para entenderle mejor. Por eso Jesús nos ama inmensamente. Porque nos conoce. Somos sus hijos. Aunque le fallemos, Él está ahí para levantarnos. Porque sabe lo que es el sufrimiento. Aunque le reneguemos, Él está ahí acompañándonos porque sabe que en el fondo también nosotros le amamos. Pero nos cuesta. Y que el sagrado corazón de Jesús entonces que nos conoce y nos ama, nos lleve a nosotros a intentar comprender mejor a esas personas con las cuales convivimos. Solo cuando nos esforzamos por conocer a alguien, por comprenderlo mejor, ahí empezaremos a amarle mejor. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Amén. 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 Amén.